La muerte en Venecia es la decimosexta y última de las 16 óperas de Britten, incluyendo en este cómputo las tres parábolas de Iglesia y las dos óperas infantiles. La obra se estrenó el 16 de junio de 1973 en el Maltings, que es este gran auditorio que se creó para albergar el Festival de Aldebur, que fue una creación y un empeño personal de Britten, y la misma producción se vio luego en octubre en el Covent Garden, ya de Londres. La libretista My Fan Will Piper, que se llamaba de soltera Evans, es la misma libretista de La Vuelta de Tuerca y de Owen Winbraith, es decir, las dos óperas que había hecho Britten a partir de textos de Henry James. Precisamente cuando estaba concluyendo esta segunda ópera, fue cuando Britten, en septiembre del año 70, le propuso a My Fan Will Piper si querría colaborar con él en una nueva producción a partir de la obra en concreto de Thomas Mann. El marido de la libretista John Piper era un pintor, un pintor, bueno, podríamos decir, caracterizarlo como neorromántico, aunque no sin prescindir de ciertas influencias de tipo expresionista, y había sido el que hizo los decorados de casi todas las óperas de Britten, empezando por Peter Grimes, y precisamente para este matrimonio, que eran muy amigos de Britten, de hecho, hicieron un viaje a Venecia en coche los tres, precisamente cuando Britten empezaba a tomar notas ya para esta obra, y precisamente a ellos es a los que le dedicó una de sus más bellas obras vocales, que es Winter Words, Palabras de Invierno, que es un ciclo de élite. La ópera en sí está dedicada a Peter Peirce, este grandísimo artista, que fue el compañero sentimental y el compañero sobre todo artístico de Britten durante toda su vida, y para el que escribió, pues, todos los personajes, los grandes personajes de tenor, de todas o de casi todas sus óperas, ¿no? En todo caso, pues, este aspecto que tiene la obra, que es en la que se habla más explícitamente del deseo homosexual, le da una cierta componente autobiográfica e incluso testamentaria, aunque no fuese ese el deseo, lógicamente, del autor. Britten había leído la obra de Thomas Mann, o por lo menos había comprado el libro, esto sí se sabe seguro, en 1965. Thomas Mann había escrito su novela en 1911, parece ser que a partir de una experiencia personal que había tenido en Venecia, que él mismo en la novela la describe como la más inverosímil de las ciudades, y publicó la novela en el 12, y, en fin, el tema tiene su interés porque Britten nació precisamente en el 13, o sea que hay casi, casi una coetaneidad entre la novela y el propio compositor. Thomas Mann había publicado ya en 1901, bueno, luego tendría el premio Nobel en el 27, Budenbrox en 1901, que, bueno, pues es la novela más importante de la lengua alemana de los tiempos modernos. Nunca se vio Thomas Mann a sí mismo como un vanguardista, sino como una especie de último representante de la gran tradición del romanticismo clasicista, cuyo punto culminante, pues es precisamente Johann Wolf von Goethe, ¿no? Uno de los seis hijos de Thomas Mann, Golomann, pues era amigo de Britten desde que se habían conocido en el año 40 en Estados Unidos, y entonces, precisamente, cuando Britten decide empezar a escribir la obra, pues se pone otra vez en contacto con él y Golomann, pues está entusiasmado con la idea de que será una ópera sobre el texto de su padre, porque entonces le cuenta a Britten que su padre, bueno, el padre había muerto en el año 55, que su padre siempre había dicho que si alguna vez se hacía una ópera a partir de su novela Doctor Faustus, cuyo protagonista, como se sabe, es un compositor, pues que a él le hubiera gustado que el autor de la música hubiera sido precisamente Benjamin Britten, de manera que iba todo estupendamente, pero sucede que es que ese mismo año es cuando se está rodando la famosa película de Visconti, de Luciano Visconti, y que, bueno, entonces, no la productora, la distribuidora, que era la Warner, pues puso una serie de problemas, hubo ahí una discusión sobre los derechos que duró nada menos que dos años, la partitura la acabó Britten en diciembre del 72, pero vamos, cuando se acababa de resolver el problema de los derechos para entonces, es decir, Britten estuvo escribiendo y componiendo la obra cuando no estaba muy claro que le fuesen a dar el permiso para poder trabajar sobre ella. Afortunadamente, las cosas salieron bien, aunque Britten, por desgracia, no pudo asistir al estreno, no al estreno, perdón, a los ensayos, porque había estado muy enfermo, había tenido la segunda de sus operaciones de corazón, y entonces los ensayos no había podido él asistir. En fin, en todo caso, en la obra de Thomas Mann, se vuelve aquí a la perspectiva de la obra de Thomas Mann, que el protagonista es un escritor, porque como es bien sabido, en la película de Visconti el protagonista es un compositor, y además, bueno, con una serie de rasgos identificativos, fantasiosos, por supuesto, pero identificativos nada menos que de Gustav Mahler. Pero aquí se vuelve otra vez a la perspectiva de que es un escritor, y en ese sentido, la mayor dificultad para la escritura del libreto está precisamente en el hecho de que es una narración, y claro, hay que convertirlo en diálogo. Entonces, Mike Van Wey Piper ha hecho un trabajo verdaderamente excelente, porque en último extremo la inmensa mayoría del texto procede de la novela, pero se ha cambiado la perspectiva para que ahora sea una especie de monólogo interior del protagonista. En todo caso, el argumento de la obra, y esto es del propio Thomas Mann, describe la muerte en Venecia como ditragödie ein erdürdigum, o sea, la tragedia de una degradación, y él mismo lo describe también diciendo que la pérdida de la dignidad provocada por la pasión es el verdadero argumento de la obra. Y se refiere, claro, al tema de Apolo y Dionisos, es decir, que Apolo, que es el que produce la verdad, pero Dionisos es el desorden, la pasión, pero sin ese tipo de experiencia tampoco es posible crear arte, y hay como una dialéctica que evidentemente nos trae a la cabeza, y en la propia novela de Mann, pues el tema es la presencia de Nietzsche, naturalmente. En todo caso, el propio Mann ha incluido un fragmento en la novela, que además, muy reducido aparece en la ópera también, un fragmento de la famosa conversación entre Sócrates y Pedro en el correspondiente diálogo platónico. En la estructura de la novela, pues es como la de un drama clásico, es decir, son cinco actos, y cada acto tiene, por así decir, un papel peculiar, es decir, exposición, complicación, peripecia, retardo y catástrofe. Es decir, las cinco etapas, concretamente la primera etapa serían las tres primeras escenas, que es la presentación de Asgenbach, y luego, bueno, pues es la aparición de Tatsio, que sería el segundo tema. Entonces, el desarrollo sería la peripecia y la reexposición y coda por las dos últimas partes, de manera que la estructura de la ópera, que en último extremo es la estructura de la propia novela, trae a la cabeza, es una estructura claramente sinfónica, y trae a la cabeza la estructura de un movimiento de sonata de grandes dimensiones. Sobre este tema de la degradación habría que recordar que el apellido Asgenbach en alemán, si lo fuéramos a traducir, pues podría traducirse como arroyo de cenizas, lo cual tiene ya una clara connotación sobre el argumento o la idea poética del argumento tal como Mann lo ha descrito. Los personajes son absolutamente episodicos, como la vendedora de fresas, y los otros personajes que aparecen son en realidad todos ellos una personificación del destino, de manera que toda la obra es un gran monólogo interior del propio Asgenbach, personificaciones del destino que van empujando al protagonista hacia su destino ineluctable. Es el viajero de la primera escena que le dice que se vaya hacia el sur, luego es el hombre disfrazado de joven, que además es una imagen de cómo va a ser el mismo al final de la obra, luego es el director del hotel, y finalmente va a ser el empleado de la empresa de viajes, que es el que le va a revelar al final del todo a Asgenbach que lo que está pasando en Venecia es que hay una epidemia que está asolando la ciudad. Entonces todos esos personajes en el estreno lo hizo un solo intérprete que era John Shirley Quirk, porque son todos ellos una personificación del destino que en determinados momentos van jalonando el proceso del movimiento espiritual de Asgenbach hacia su propia destrucción. El resto de los personajes son personajes que no hablan, es decir, en la ópera que no cantan. A fin de cuentas son personajes, Tachio, su madre, etc., son polacos. Entonces en la novela nos dice Thomas Mann que, claro, como habla en una lengua que Asgenbach no entiende, pues que lo único que le interesaba era la música de esta lengua. Y entonces, claro, esto es lo que ha dado pie a que esos personajes en la ópera se traten como figuras de ballet o figuras de pantomima y que no hablen tampoco. La propia libretista lo ha explicado muy bellamente del siguiente modo, con la idea de que todos estos personajes que rodean a Asgenbach sean personajes que se mueven como, podríamos decir, como una fantasmagoría. Y dice ella, solamente los bailarines encuentran natural estar en silencio durante la escena y solo ellos pueden expresar las trivialidades y los placeres del comportamiento humano sin necesidad de recurrir a la palabra. Al aumentar el número de bailarines para incluir a los hijos de los residentes en el hotel, pudimos elaborar las dos escenas de la playa como si fueran un ballet, destacando así la costumbre de Asgenbach de poetizar los acontecimientos. Habría que añadir en este punto que el coreógrafo de la producción original fue nada más y nada menos que ser Frederick Armstrong, que fue el más grande coreógrafo inglés del siglo XX, y el que creó el propio Royal Ballet del Covent Garden. Colin Graham, que fue el director de escena de la primera producción, ha descrito también la obra muy atenadamente en estos términos, diciendo que puede decirse que toda la ópera se desarrolla en la mente de Asgenbach y que la escena es como una especie de linterna mágica. Esto, evidentemente, es lo que ha llevado a Britten a utilizar formas de tipo estereotipado, estilizado, como es por ejemplo el recitativo seco, que utiliza ampliamente, alternando con una especie de arioso, en lo que tiene que cantar el personaje de Asgenbach, que está en escena durante todo lo largo, durante toda la obra. Y en este sentido es interesante considerar que la forma de escritura de la música de Asgenbach en los recitativos seco, que van acompañados por un piano, ¿verdad?, como si fuera un continuo de la ópera veneciana del XVII, pues exactamente igual. Ese piano y el cantante, esas partes, están señaladas las alturas, pero no las oraciones, ni la métrica, ni el compás, precisamente para que la música pueda fluir de acuerdo con la improvisación de los intérpretes. Esto es algo que Britten lo ha tomado de una de las parábolas de iglesia bellísima, en Carlio River, precisamente, que está escrita de semejante modo. Y claro, esa idea de los valés, pero un valé con coro, eso es una idea que está tomada de Gloriana, otra ópera anterior, de manera que es como si la muerte en Venecia fuese una especie de síntesis o de cristalización de algunas formas enunciativas propias de las óperas anteriores de Britten. En ese sentido, esa idea como testamentaria de la obra queda muy de manifiesto si la vemos desde el punto de vista estructural. Por lo demás, lo primero que canta Asgenbach, nada más salir de escena, lo primero que canta es una serie de hecafónica, una serie donde están los doce sonidos de la escala cromática. Serie que se puede dividir en tres y que aparece dividida, además, en tres segmentos de distinto tamaño, que los tres contienen una tercera mayor y una tercera menor, y que por permutaciones internas de las notas de cada uno de estos segmentos y permutaciones de unos segmentos con otros, de ahí sale la integridad de la música de la ópera. O sea, en un cierto sentido, se podría decir que estamos ante una ópera de hecafónica, esto no es así, es una obra tonal, pero sí nos coloca frente a lo que podríamos decir los dos grandes modelos operísticos que ha tenido Britten a lo largo de toda su vida, que han sido Alban Berg y Bela Bartók. Y Alban Berg, es que claro, Britten vio el estreno en Inglaterra, cuando se estrenó en Inglaterra, Bochek, y se quedó absolutamente fascinado. Y otra ópera que admiraba profundísimamente era el Castillo de Barba Azul de Bartók. Y efectivamente, Berg ha tomado ese intento de coexistencia entre tonalidad y dodecafonismo. Mientras que de Bartók lo que ha tomado es la idea de hacer coexistir dos tónicas que están a distancia de Tritono. ¿Cómo pasa en la música de Venecia? Cuando él llega al hotel y mira por la ventana la vista de Venecia, pues es una música que esa música, que además es muy diatónica, pues a la vez está en do y en fa sostenido. Aunque bueno, el fa sostenido está resuelto como si fuera la tercera mayor de re. Pero bueno, de algún modo se oyen ahí dos tónicas a esa distancia. Esto es una cosa que viene naturalmente de Bartók. La obra por lo demás es absolutamente tonal, considerando la tonalidad ampliamente, ¿no? La tonalidad de Asgenbach es Mi, mayor y menor. La tonalidad de Taccio es La. Y la tonalidad de Venecia es Do. Esa música de Venecia se va, bueno, degradando a lo largo de la obra como la propia de la música de Asgenbach. Mientras que, por el contrario, la música de Taccio se mantiene siempre exactamente igual, como si no pasara el tiempo. Y es una música, es un la modal, es un la lidio, ¿no? Que tiene una sonoridad que está basada sobre todo en instrumentos de percusión de lámina. Vibráfono principalmente, glockenspiel, marimba, xilófono y gongos, pequeños gongs también. De manera que hay una sonoridad que recuerda la del gamelán balinés. Y claro, es que en el año 56 precisamente Britten y Pierre se hicieron un viaje extremo oriente y Britten se quedó fascinado con la música del gamelán que luego la incluyó en un gran ballet suyo del año siguiente, del año 57, que es precisamente El príncipe de las pagodas. Entonces, esas tonalidades, una especie de, bueno, de simultaneidad, esas tonalidades que nunca se acaba de resolver claramente y la conclusión de la obra precisamente es La nota Mi. Y la nota Mi no sabemos claramente si es la tonalidad de Asgenbach, la fundamental de la tonalidad de Asgenbach o la dominante de la tonalidad de Tazio. Y en ese sentido, el final de la obra, la música, nos está diciendo que en realidad es Tazio quien corrompe a Asgenbach. Es decir, y como siempre que hablamos de Benjamin Britten, pues hay que volver a recordar una vez más a Sigmund Freud y decir aquello de que en realidad no hay nada más perverso que la inocencia. Música 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 Música